Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida y opinión a Pradera Expansión Río Abajo. Me acompaña Francis y Diego un salidor. Vamos a jugar una partida a este Pradera Río Abajo, que es un juego de 1 a 4 jugadores con partida de duración de 60 a 90 minutos aproximadamente a partir de 10 años. Su autor es Clemens Kalicki y está ilustrado por Carolina Kishjab o algo así. Y editado, eso lo dice Diego. Los Rebels estudios y distribuidos aquí en España por Amode que desde aquí le mandamos un saludo. Así que nada, si queréis saber cómo se juega esta expansión, os lo dejamos aquí en la descripción. Bueno, aquí encima os dejaremos los dos enlaces, el enlace del juego base y el enlace de Pradera del Río Abajo. Así que nada, vamos a la pantalla escenital para jugar lo primero, la partida a este río abajo. Qué guapa esta Francis. Ánimo. Vale, pues lo primero, tú eres la jugadora inicial, tú eres la más guapa de aquí de la Pradera. Pero no, me has cambiado la disposición de las cosas y ahora no. A ver si así te gana. Así que nada, eso está muy al fino, no sé qué hará, ¿no? Ya, pero es que si lo pones más para... Bueno, vale, perfecto. Que se vea ahí, pero no pasa nada. Vamos, que me voy. Venga, pues coge de tu mano inicial. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Una, una, una era? No me acuerdo ya. Sí, Juan. Yo voy a comer panchitos. ¿Una, una y una o qué? Que seguro que... Niño. Niña de estas niñas, cómete una piña. Ya sabes cuánta, una fila era. Yo creo que la voy a estar más ruta, como los pititos con jamón. Entonces está hablando. No hace nada más que hablar. No me hagan ya tener así el... Es que era para que entras en plano mejor. Ya. Bueno, ya sabes que solo vamos a tener como máximo 10 cartas de terreno y las cartas se van a ir colocando y no las vamos a mover. Bueno, no podemos mover. Si yo pongo alguna carta, después no vamos a ir poniendo otra 10, medio. Bueno, pues ya estáis viendo el nivel de AP que vamos a tener en esta partida. Si simplemente tiene que elegir... Si el 100% piensa que verá nada, ¿eh? Así que piensa que lo mueve, ¿eh? Porque... O sea que el 71% te ha equivocado. O aceptado. O equivocado. O correcto. ¿O no? O no. Y ahora cogeré. Ten cuidado que aquí hay un ciervo nuevo, ¿eh? Y coge de un norte. ¡Una gula de norte! Yo no sé dónde me voy a coger. ¿Me va por esto, sí? Venga, Diego, es que tenemos muchos api, ¿no? Perdón. ¿Que lo veo o que yo lo deseo? Yo lo cojo de ahí y tú también. Claro que sí, guapa. Claro que sí, guapa. Vale. Bueno, yo voy a colocar esto aquí. Creo que no me das trampa y te fijas en mis cartas. Vale, me toca, ¿no? Es que fíjate qué maravilla. Yo las pongo aquí y se ve súper bien. Vale, pues empiezo. Bueno, tú tienes la brújula de nuestra vida. Así que para empezar. ¡No tiene claro! Te va a poner este y coge su primera carta y la coloca encima de primera. Ok. Ok. Bueno, ¿qué te cuentas, chiquilla? ¡Uy, qué le va a hablar! ¿Qué me dicen? ¿Estás pensando a dónde? Venga, chiquillo. ¿Qué gusto soy yo? Es que no sé qué coger. Es que eso se lo ha puesto muy lejos. Es para que se vea la pantalla. Por decirme lo que hay, no lo veo yo. Vengo germen esto. Me voy a poner esto. ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí. Ok. Muy bien. Yo voy a coger... ¿Era este o esta? Esta. Para coger la de la rana. ¿Esta aquí o allí? La de aquí. ¿Aquí? Da igual, ya. La de aquí o aquí. La rana. La rana. Ya, ya. Pero que para llevar esta rana, puede poner la rana. No voy a... No vean, ¿no? ¿Me toca? Pues yo... Llega a ponerme... Ah, no, espérate. Que me ha de coger. Yo me está pasando con maillete. Eh... Este... Este. Voy a cogerme el agua. Y voy a colocar la mariposa. Hoy no, me he equivocado. Mira que no se puede hacer reúne. Pues me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. No, no, que me he equivocado al principio de la partida. Que pensaba coger este y me he puesto a lo otro lado, pero no se puede hacer reúne. Lo siento. Bueno, pues nada. Pondremos este. Con este necesito gusano y rano. O sea que la voy a poner o aquí o aquí. La voy a poner aquí. Ya tengo ahí dos puntitos de victoria súper sabrosos. Y ya tengo ahí dos puntitos de victoria súper sabroso. Yo sí. ¡Oh! Me he equivocado. Tío, me he vuelto a equivocar. No le he equivocado conociéndote. Vale, bien. No se me lo llevas. Voy a ver. Esto sobre está aquí. Porque si queréis jugar a la expansión, tenéis que abrir el sobre con la letra U del juego base. ¿Vale? Una vez dicho esto, lo voy a dar. Bueno. Lo vamos a coger. Y voy a colocar. ¿Qué me he equivocado? ¿Qué refiero? ¿Qué me he equivocado? No, no me he enterado. Yo sé. Qué coraje, ¿eh? Qué coraje. Voy a cogerme esto. Y ahora voy a colocar. ¿Esta? En el carajo este. Y como tiene un ritmo, pues avanzo con el piragüista, con el callequista. Hola, guapetones. Mira, aquí está. De Ter que se llevó ese pedazo de pradera. Así que mira, estamos jugando a la pradera con la expansión. De Ter. Espero que haya ya estrenado ese pradera. Y si no la tenemos, pues mira, pues ya podemos vernos cómo se juega. Pero bueno, estamos jugando con la expansión. Así que a ver qué te parece. La dinámica de lo que quiera. Es que va a ir, mira, eh. Voy su tutorial. Dice que vio el tutorial. Bueno, pues mira, ahora puedes ver la partida. A ver qué te parece. Y encima con la expansión. Que realmente, lo único que tienes que olvidarte es de las zonas del río. Pero todo lo demás... No hay nada en la mesa. Yo necesito una cosa que no está. Grande. Lo he vuelto a hacer mal, tío. Estoy haciendo todo mal. Todo mal. Así es en todo. Así es mi salsa, ¿no? Sa. 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 No cosa. Sa. Tu cosa. Que asco. Que ascazo. Que asquito. Y voy a poner... Esta. ¿Yo? ¿Estás ya preparada? Sí. Yo voy a poner cuatro aquí. Y aquí no era. Aquí. Me llevo esta. Y voy a colocar... La huella. Que necesito un escarabajo. Y otro puntito más. Muy fuerte, ¿eh? Pues yo... Yo no, ¿eh? ¿No va con fuerza? Alguna. Es que nos une la misma pasión. Muy bien. No será día. Necesito cosas. Necesito respirar. Es que, claro, hacer eso es un poco locura. Voy a cogerme esta. A la señora rana. Y vamos a colocar la rana. ¿Dónde vamos a colocar la rana? ¿Dónde coloco la rana? Aquí. Oh, oh. Tía, salió la que tú querías. No, no. Pensadlo. Me pensaba o me creía. Pero bueno, no, ya. Aquí la vamos a colocar... Leche. Leche y van con sopa. ¿No? De tanto. Vaya. No ha saltado ningún aviso al Discord. Dice FM. ¿Qué me dices? Dice... Al final te veo en las dao. Te toca. Dicen... Dicen que si nos ve en las dao. Cuando pases por aquí... Ah, valida. Sí, me queda mucho. Me llevo esta y la coloco. Dejo de ver si estás tú, ¿no? Pero espera un segundo y yo. Que me he conseguido otro puntillo de historia. Pero sí. Avanza el... Eso, ¿eh? Ya lo recogieron. Y esto para ti. ¿Qué te parece que FM no se ha enterado el directo y ya vamos a una hora? Ha llegado mejor, porque yo antes no estaba aquí. Es todo el video. Algo aquí en Twitter de las dao. Pensaba que ya te habían engañado para venir. A ver. No a Sam. O sea, pertenecemos al jurado este año del dao. Para el premio al mejor juego del año de un autor novenido. De un autor novenido. Pero no podemos ir. O sea, vamos a decidir... Vamos a votar entre... Entre seis canales. Uno de ellos somos nosotros. Y tenemos que decidir cuál es el mejor juego del año de un autor novenido. Te toca. Pero no podemos ir. ¿C'est un tour? Vale. ¿On y va? On y va. Bueno, pues ahora lo que quiero hacer es... Eso. Voy a poner esto. Ahí no puedo. ¿Sabes cómo tienes tú el perca? Chungo. No sé cómo lo ves, pero yo digo más chungo que chungo. Chunga, chunga, chunga. Mira, voy a poner estas fichas aquí. ¿Vale? Con lo cual gano dos fichitas de estas, por favor, la verdad que las tienes tomando. Dice, si necesitáis casa, ya sabes dónde vivo está. Estamos invitados. Ya lo he puesto. La dices del mismo. Pues sí, es verdad, cierto. Muchísimas gracias, Dete. Vale. Y ahora, como he puesto allí, voy a reclamar esto. Te la quería tú también, ¿verdad? Sí, vos. Que ya la tenía, además. Claro. Pues ya no quiero seguir jugando. No, tenía, chunga. Sí, porque iba a coger esta y a colgarla. Te le he dado un rato. Pues no. Es que aquí tenía también cosas. Pues ya. A vueltas. Es que yo no estaba pendiente de tu juego, tío. Pues no, mira. Pues yo ha sido ya, ¿no? Tío, es que no hay cosas, no hay variedad. Dice, imagínate, eso es lo que tenemos que ir, que tenemos casa. Imagínate, eso le saca los billetes, ¿eh? ¿A qué va? Imagínate, eso es un fall. Fue al primer evento y ya fue. Ya uno con otro, uno con otro, uno con otro, uno con otro. No se pierde una, ¿eh? ¿Verdad, eh? No sabía que iba. Lo he puesto en disco, que ya tenía los billetes. Que digo, no se comunica conmigo. Yo le digo. Un pajarillo. Una pajarillo. ¿Cómo está? Aquí yo tengo más gusanos. Ah, no, gusanos. Un gusano de seda. Un gusano. Mira, yo voy a poner esto aquí. Me lleva el arbolillo. Y voy a poner... A ver, me gusta la cosa por ahí. Pues está. Mira, aquí le haces el tarea. O bien, un árbol. O un... O una margarita y una de agua. Pues sí, pues la ponen aquí. ¿Vale? Yo no estoy hoy a mover el río, Diego. Sí, está un falla. ¿Quién? ¡Ay, sí, gracias! Dos. Una y dos. ¿Qué significaba esos símbolos? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué? ¿Qué acogía de esto? No, esa es la segunda. ¿Ah, sí? Vale. Entonces, ¿qué acogía? Roba la carta superior del mazo del río o bien del mazo E. Tío, no estoy moviendo el río. Yo ayer... Venga, 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 venga. Uf, cuando dices que te vas a perder, sabéis que es peligroso, ¿no? No, pero estás de la vida a perder, ¿no? No. Espérate, ¿me toca a mí? ¿Qué ha pasado? A mí. Ah, claro, porque ha avanzado el calle. Aquí está. Cuatro y tú tienes cinco. Es que no sé, me han desconfigurado el pared. Me lleváis por el mal camino y te imaginas eso, ¿sabes? Qué grandes. Qué grandes son. ¿Cuál era para poner ahí? Esta, ¿no? O esta. Cojo el pájaro, el ave, ese. ¿El águila aquí o ahí? Allí abajo. ¿Aquí o aquí? Ahí mismo. Lo mejor es lo que va. Lo pongo aquí porque si no, se nos va del plano, ¿vale? Para que se vea que hay ahí. Bueno, para que están todos aplaudiendo al puñecito, se acaba de llegar al directito. Claro, ¿qué hora será allí en Perú? La una y media. La una y media, tan temprana. La una y media. Pues eso mismo, la una y media. Dale. Porque yo tengo entre los setas puestas y tú solo... O sea, ¿tú no hay tú, no? ¿Cómo no? Yo estoy jugando inicialmente. Tengo cuatro y tú cuando, o sea, que hago. No está la otra. Es que... Es que eres especial, imagina si soy más conociéndote personalmente, eres todo el corazón. No hay un trabajazo. No sé cómo se le rompió el móvil y de tanto se le faltaba a Diego, porque ni hubo la cámara, no sé a Uy. ¡Vaya, hombre! Nada más que piropo, ¿eh? ¿Han visto? Qué cariñosas, ¿eh? Qué única. Vale, eso no me gusta. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Y es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que en fin yo desee feliz. Eso no me gusta. Fue fatal. ¿Tré fatal? Tremal. Tremal. Me la voy a poner esta aquí. Otro árbol me la lleva. ¿Para qué quiero tanto árboles? No. Vale, hombre. Tengo que pensar en este juego, ¿eh? Es que, claro... El pensa-pensa... Tiene mucho árbol, ¿verdad? Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Me llevo esto. No, me voy a poner aquí. Y ahora sale esto. Y vamos a poner... Un castorcillo, mire qué bonito el castorcillo. Mira. Hoy necesitamos más canciones. Algo de miedo para estos días. Tranquil, estás preparando la casa para Halloween, preparando alguna cabalaza, aparte de mí o de crack. No, eso te va a decir. ¿Para qué queremos más? ¿Qué está ahí? Yo voy a poner esto. La huella esta. Que se come un árbol o el agua. Pues árboles que tengo mucho. Tío, estoy jugando fatal. Y avanzo todo el calladito. Y ya está. Aquí necesito cosas que no están en el estable. Gracias, Rosa. Me has emocionado. Vosotros también sois unos corazones. Dídeo sobrado quiere canciones. Que todavía necesitamos concentración máxima. Yo estoy jugando fatal, de verdad. No sé por qué. No me gusta. No me gusta muy mala partida. Es que... Esto no me gusta. No me gusta, de verdad, eh. Y es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Mira, ahí estamos. José Aú, hoy no hay concentración máxima. Namasté. Es que no sé qué hacer. El ansia es The Bumpies. ¿Alguno más para Halloween? A ver. No, que distrae a Francis. A ver, juegos para Halloween. Mientras que tú piensas, yo también pienso. Hay muchas versiones de Halloween. Mira, está el patchwork Halloween. Está el virus Halloween. Que lo presentamos ese año que... Que era Halloween. ¿Cómo está la original? Lo presentamos justo en Halloween. Criatura de serie B. Me parece un juegazo. Me encanta ese juego. El espanta. Para Halloween. Esta no es la primera. No son pantalones. Sí, no sé. ¿Quién ganó el espanta? Esta no. ¿Eh? Era esta. ¿Quién ganó el espanta? No, yo no. Esta. Y la coloco... Es que había un gusano, ¿no? Sa. Sa, sa, sa. Te toca. Sa, toco, sa. Sa, sa. Dale. Ti, 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 ti. Un ratón. Un ratón. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? No sé, lo voy a hacer yo. ¿No? Me voy a un camino. Yo voy a poner esto. Pero es que para que quiero hacer yo eso. No. Hay... Hay una cosa que necesito, sí. ¿Puedo cogerla? No. Es que no... Es que no me gusta. Es que no me gusta. Vale. ¿Cuánto han hecho? Voy a cogerme el 3. Me voy a colocar aquí. Me lleva el pajarillo este que es muy bonito. Mira que bonito que tiene dos puntillos y todo. Y ahora me voy a descargar... El arbolillo. Otro arbolito. Mira, este arbolito aquí está muy bonito. Tío. Un arbolito muy bonito. Un arbolito muy bonito, ¿eh? Pues quiero oír ese arbolito ahora. Dice... Un mansión es de la locura, pero a Diego no le gusta la temática. Totalmente. Es que a mí en los claves... El chulo es toda esa gente no meña. Yo tengo el... A toot or avel. Los nietos de Frankstein. Spookies. La cabeza de la calabaza. Frankstein. La cabeza de la calabaza, sí. Zombies. Night of the living dead. Deep, death, panic. Mira, Margele está a tope, ¿eh? Algunos de zombies. Pues estaría bien y disfrazarse para la ocasión. No solo lo hicimos un año, pero es que claro, tengo una maleta con el piruján. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, no sé lo que voy a hacer. Ah, ya sabía yo lo que quería hacer. Tío, yo no. Esto era para... Como DIN. Como DIN de la llamada. Y esto era para... Paneer dos cartas. Luego costó desmaquillarse. No, lo del maquillaje fue lo de menos. Paneer dos cartas. Paneer dos cartas. Pero no coge ninguna. Tío, es que no sé. No sé lo que quiero, de verdad. ¡Anda, un ratoncillo! ¡Un ratoncillo! ¿Y cuál bajo? ¿Cuál bajo? ¿Puedo no bajar? No, ya baja. Ahí está. El Río Moe 1. El Rómulo Irra. No, el Río Moe 1. Toma ya. Mira, ya lo me voy a. Perdón, pero es que estaba pensando. ¿Me toca? No. No sé ya, ¿verdad? ¿Qué guía? No sé qué hacer, chiquitilla. ¿Qué hago, chiquitilla? No, que guía. Chiquitita, dímelo tú. ¿Día por qué? Pero Diego, sigue teniendo el pelo negro, en vez de rubio y platina. No, 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 no. Mira, hago este, para hacer la acción. Esta que coge en la que quiera, que es esta. Me toca. Last night on the air. Mira, ese es uno de los juegos, de los primeros juegos que jugué en mi vida. Y la de Javi Plaza, lo jugué en Madrid. En su casa. Veo que hay un montón. Sí, sí, ¿eh? ¿No te he bajado una a la fuerza? La furia de la alma. ¿Cómo no? No, que va a hacer algo. Esto puede ser el número que quiera, ¿no? Espérate, espérate. Esto puede ser el número que quiera. Para coger también, ¿no? Y la pongo. Aquí. Es de paisaje. Oh, un paisaje. Un paisaje. Hay muchos. Sí, sí. Está ahí diciendo que hay un montón de juegos, ¿eh? Vale. Pues si esto es así, voy a poner esta. No sé si es buena idea. ¿Tú crees que es buena idea, no? No, no pone idea. No vale estar ahí. Me llevo esta. Y ahora le coloco una. Que va a ser esto. El hongo. No. El hongo, no. Va a ser esta. Verde. Y de esto. ¿Cómo queda ahí? ¿Cómo? No, 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 no vale. Y dos. Vamos, pa'lante, 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 pa'lante. ¿Qué toca? Yo ya me he quedado seco. Mira. Ahora aquí ya ando. Me llevo fatal, de verdad. O sea, lo siento por lo que hayas puesto por mí. No, esto es muy largo, ¿eh? Tranquila. No, sí, tranquila estoy, pero mi piragua está. No piragua. No piragua. No piragua. Vale, ahora. Toma. Estas cartas creo que se ponían en el fondo del mazo. No lo sé, pero bueno, como. Somos de jugadores nada más. No creo que haga falta. Así que la voy a dejar fuera. Y se vuelve. Y se avanza al personaje cuerpo. Vale. Vale. ¿Listo? Te toca. Claro, hemos hecho eso porque avanzar por ahí. Pues... Y si no, para Halloween en un directo con juegos escogidos por Franci. No tienen que ser novedades. Este me siempre hay las monoplas. Mira que no sé quién lo ha escrito, pero sé qué es. O sea, no he visto que lo ha escrito, pero sé qué es. Esto, ¿cómo lo has puesto? Tienes que ponerlo adyacente a esto. Tienes que ponerlo adyacente a esto. O sea, aquí. Por ejemplo. Tres puntazos, ¿eh? ¿Puedes subir o bajar? Mira, es que... ¿Aquí todas las cartas son de paisaje? Ah, bueno. Madre santo de mito. Oye, a mí me faltan fichas. No me haces nada, chiquilla. Es que tú a veces se quiere ocupar de tu cosa. Chiquilla, dí, dí. Ven, dí, dí, dí. Por la mañana yo me levanto. Voy corriendo desde mi casa. Para caber esa iba, chiquilla, por la ventana. Y yo que miro corriendo, corriendo Y que no sabe que va a jugar Que no lo tiene nada claro esta chiquilla Y yo la miro Y ella no, no juega nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan por la espalda Y sus dos ojos negros Se me clavan por la espalda Y el pavo, bueno, no se me clavan Tío, es que yo que sé, llevamos una partida Y hay cosas que no sabe Me está escuchando Sí, claro Si te quieres llevar un tiempecillo con ello Pues nada ¿Qué tal lo veis? Que te toca chiquilla, chiquilla, chiquilla Te toca chiquilla Voy a coger Y mira que la miro Y ella no No dice nada Pero zurdo jornero Se va a llevar la salamandra A los críos les gusta Me trae a Franpi Me toca chiquilla, 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 chiquilla Solo ahí o no ¿Este o allí? Allí ¿Qué más corta? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué pájaro es con las patas tan largas? Es un primo o un flamenco Es un primo ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa, primo? ¿Y qué vas a bajar? No voy a bajar, no ¿No vas a bajar nada, prima? No ¿Qué me dice, prima? Vale, pues primo, ¿ya sabes lo que voy a hacer? Me voy a hacer esto ¿Veos esto? ¿Ven? ¿Ve esta loseta que es bonita? Mira, acá, por aquí Me voy a bajar dos cartas Una ¿Qué va a ser? El pececillo El pececillo este bonito Que necesito dos de agua Que los tengo aquí ¿Pero que no se le puede hacer el agua de la partida? Ahora mismo Hace un rato Y un acantilado ¿Os lo pongo a pantalizar? Yo no he visto ni En el acantilado Ese es uno Y dos Va a ser Ponerme Mirando al cielo ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo ¿Aquí me quedo un beso? Dejando con todo ¡Papando trincheras! Y te he hecho de lejos Y la mariposa necesita Esta y esta Así que Vale, y este tiene dos Y ahora Hago esto ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo no tengo ni un pece En tu pesera Y hacer burbujas de amor Yo contigo un buen ánimo No me he dejado Vale, aquí podemos coger O una ficha de paisaje O descartar una carta Para coger dos de un mazo Por pasar la noche en vela ¿Dónde hay peces, tío? ¿Dónde hay peces? ¿Hay algún pez? Yo no he visto ni un pez en toda la partida Tranqui, imagina si ya sale Franci lo lleva de calle Por lo de que cantas Pero claro, si necesito un pez Para hacer otro pez Pues no me sirve Quisiera ser un pez Para bailar Tu marea En tu pesera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh Pasar la noche en vela Gritando tuyo Cállate, cállate Canta Directa Esa y directamente Avanza el catequista El catequista Y avanza el catequista Hostia, amor Por donde quiera No Y ahora quiero estar O2 Dice, igual que para hacer un gato Necesitas otro gato Una ley general de la naturaleza Mira, me voy a llevar a este arbolillo Que no tengo árboles Y los bajo Pero tengo antes que el otro tengo ya Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Pero todavía tengo los huecos Como en la canción de la que estaba cantando Quisiera ser un pez Tío, que no te callas Ni debajo de la agua ¿Por qué no te calles? ¿Por qué no te calles? Yo necesito peces ¿Por qué no te calles? ¿Por qué no te calles? Es que no hay ni un pez En la zona Quisiera ser un pez Para nadar Para ti en la pecera Y hacer burbujas de amor En tu nevera Pues ve al río Diego los espanta con tanta canción Bien dicho Bien dicho Quisiera ser un pez Y voy a coger cuál Porque es que no di ni una Oh, Dios mío Oh, Dios mío Necesito peces Necesito peces Necesito peces Necesito peces en el agua Como peces en el agua En el pez en el agua En el pez en el agua Es que no me da miedo Si me lo supiese Esto sería más guapo Como peces en el agua Esto puede ser El número que quiera, ¿no? Ahora sí Y antes también Como peces en el agua Esto puede ser más borde Pues claro Por poder Se puede ser Ahora voy a poner otra. Ahora voy a poner otra. Porque tengo el S y el 100. ¡Algo hueco! Vale. ¿Me toca? Sí. Si pongo esta aquí... No hay peces en serio. Yo es que no lo entiendo. Si pongo esto aquí sería esto... 1... 2... 3... 4... 5... Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo viene. Aquí. Sí, están de broma, ¿no? Y van a ser... esto que suena como peces en el agua y luego y luego para bueno también la oportunidad porque ya se me acaba la fecha Juego a la trama. Eras tú la jugadora inicial, esto tenía que estar bien. A ver, Diego, ha retirado las cartas de peces. A ver si Diego... No, porque yo usé la que necesitaba. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esta carta no la voy a haber puesto ahí. Porque sale ahí un simbolito del agua. Tenía que haberla puesto encima del agua. Así que bueno, como no interfiere para nada... ¿Vale? La voy a poner aquí, ¿vale? O sea, no me ha pasado nada. ¿De acuerdo? Claro, es que los peces tienen que estar en el agua. No, quiero ser Juan. ¿Me han oído? No me interfería para nada porque aquí también tenía huella. ¿Vale? O sea, aquí está todo correcto. No, no. Trampas, trampas nada. Porque hubiese podido hacerlo. Igualmente esto que lo hice, que está ahí, igualmente lo tenía libros, o sea, y no me ha interferido para hacer ninguna de las cartas anteriores, ni nada. O sea, que al revés. Me he dado cuenta de algo que había puesto malamente. Tras, tras. Esa canción le encanta. Hay canciones en el... ¿Cómo es? Yo iba a decir en el Parlamento Español, ¿no? ¿Cómo es en el... Reventudio Español. Reventudio Español. Que le encanta. Plas, plas. Por cierto, ¿Cómo he llegado tarde? ¿Cómo están las arcoastas? Chumas. Sí, están chumitas. Me he apostado todo a favor de Francis. ¿Todo? De los nervios. Están viendo qué vas a perder, chiquilla. No lo sé, no tengo ahora mismo acceso, pero la mayoría pensaba que iba a ganar. O sea, estaba yendo cierto. Gracias a los que siempre confiasteis De momento va muy bien la partida. Luego lo daremos a ver. También es que me gusta mi... de mi niña más arriba. Pi, pi, perre, pi, perre, ben, perre, ben, pe, que, pim, pe, que, pem, pe, pem, pe, rim, pam, 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 pam. ¡Una araña! Un arácnido. Un arácnido. Pues sabes lo que te digo del arácnido. ¡Que lo quiero! Quiero, quiero, quiero la araña. Quiero que me beses con toda la pasión, corazón. Acércate más, dame vida, un beso. Quiero, quiero, quiero esa araña. Que tú eres mi locura, eres mi obsesión. Corazón. Acércate más. Voy a perderla, ¿vale? La cojo y la voy a poner con una mariposa y se come la araña que está ahí en el almendro a la mariposilla. Labios, comparte, tranqui, chavalín. Seguimos a Francis. Ainz. Francis está en un momento. Francis está ahora mismo en horas bajas, está viendo peligrar su victoria. La partida de ayer ella la ganó, pero hoy estoy fuerte. No lo perderé. Pero, por lo menos, pues no estamos intentados. Mira qué guapa la ardilla está voladora. La chunga la cosa, ¿eh? La chunga, 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 chunga. No sé por qué, pero no tiene la capacidad de comer ayer. Quisiera ser un pez para tocar tu nariz en tu nariz. ¿Qué tonto, tío? Eres tonto. Muy tonto. Comerá. Y quiero entrar en tu garito con zapoteos que no me miran mal al pasar. Estoy cansado de tanta tontería. Quiero un poquito de normalidad. Yo quería esa ardillita, si no se me ha dicho nada. Esto no era una ardillita. ¿Eh? Esto no era una ardillita. Eso no era una ardillita. Pero yo quería esta, ahora no la puedo coger y ahora se van a ir porque son del sur, ¿eh? Se van del sur. Se van del sur. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? ¿Vo, qué pasa? ¿Vo, qué pasa? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, niñas, comen una pilla. ¿Cómo lo ves? Lo veo catastrófico. No hay peces, tío. Yo es que no lo puedo entender. Eso digo yo. Lo tengo que recoger. Yo quería la ardilla voladora y ahora no puedo coger a la ardilla voladora porque por mucho que puede, no hay ardilla. Vale, tenemos flor y tenemos agua. No, no tenemos flor ya. Podría tenerla. Vale. Ok. 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 Si los peces, ¿dónde están? Los peces en el agua. Como peces en el agua. ¿Para qué quiero una casa? Me voy a colocar aquí. Me cojo esta. Y ahora ya un poco me da más igual las que estén al lado de la otra porque ya está todo. Bueno, no. Sí. Voy a colocar esta. Casi que ya está. Vale. Ahora, hemos terminado. Pasamos esto aquí y esto se retira el juego. Lo vamos a quitar también en el medio. Si se acaban de hacer las cartas, pues ya veremos cómo lo apañamos. Cambia el mazo del sur. Yo soy del sur. Yo soy del sur. ¿A dónde? Al norte, ¿no? Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur. No necesito hacerle algún pescado, ¿no? ¿La embarazo? ¿Cómo era la canción esa de yo soy del sur? ¿Te acuerdas? Tío. ¿Tu paisaje ahora? ¿Tu paisaje? ¿Paisaje? ¿Paisaje? ¡Oh, qué bonita esa... ese alce! ¡Oh, qué bonito este ojo! ¡Oh, qué bonito este cuerpo! No me suena ni un pez. ¿Por qué quisiera ser un pez? Ahora, después. Tío, no me parece ni medio normal. No me parece, no me parece. Por cada lazo yo, los jugadores iniciales. ¿Otra vez tú? Hombre, claro que sí. Tú fuiste la primera, yo la segunda, tú la tercera y yo la cuarta. ¿Aquí es fácil? ¿Fácil de entender, verdad, chiquilla? Ahora me doblé ahí. ¡Vámonos, chiquilla! Yo ahora aquí veo un paisaje bonito. Un paisaje de esos que tú sabes que son bonitos. Un paisaje. Paisaje para ganar puntos. O también puede venir bien un señor lobo. ¿Y que yo no lo cambio? No, que lo vuelvo a decir, que es cuando se pase por la cascada. Esta es tuya. Mira, por ahí te están poniendo pez. Te están poniendo pez en el chat. Ok, pues, ¿sabes lo que te voy a decir, no? Eso no se ve, eso no lo era. Me he hecho un lobo que son cuatro puntazos, ¿sabes? Mira. El lobo, el lobo nocturno. El lobo nocturno. ¿Te acuerdas del lobo nocturno? Venga, pues lo voy a poner, ¿vale? Porque necesito dos hojas, un arbolico, que también lo tengo, y una zarpa. Pues vamos a poner aquí el lobo. Cuando zarpa el amor. Ponen una vela al cielo cuando suena el timón. Y que el timón y puma son los corazones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Solo me falta una. Sabe que siempre suena a su favor. No sabe cómo jugar. Paraludón. Cuando zarpa el amor. Ahí está. Pe, 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 pe. Tres, pum, pum, puntos. Tres, 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 tres. Tres, 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 puntos, dos. Ánimo, frase. Necesitamos un paisaje y un unicornio de esto. Hace ya algún tiempo que la vida pasó. Un topo mirando que los... ¡Oh! Un pavo real de Mindfest. Juntos decidimos cajor separado. Estás muerto en vida si no estás aquí. Dime que piensas lo mismo que yo. Dime que no sabes qué horas son. ¿Cuál? ¿Cómo era que tengo que coger primero? Ah, ya he cogido, ¿no? Sí, tengo que creo que me toque a mí. No, no he puesto cartas. No, vale. ¿No? ¿Tú sabrás? Creo que no. Eres un vacilón. Soy un ratón vacilón. Ay, que te como. Quieres echarse para allá. ¿Te acuerdas de la feria, cuando íbamos a la feria? ¿Qué decías? Había una atracción que era el ratón vacilón. Y entonces, cuando pasabas por el túnel, te decías. ¡Ay, que te como! O, ¡ay, que te caliento! Mira, voy a poner Insta. Entonces, soy el ratón vacilón. ¡Ojo! Esa es buenísima, porque andas con el río a hacer... Dale, dale. ¡Río, va! Con lo veré. Uno, dos, tres, cuatro. O de lé, o de aquí. Yo lo cogería del río, que dentro del río, pues suena a ver trucha. Me cagaba en trucha. ¿La puedo mirar? Enséñasela al público. ¡Es una trucha! ¿Es una trucha de verdad? ¡Sí! ¿Habes una trucha? No me lo creo. No es una trucha. Es un pez. Pero no es una trucha. Tío, yo qué sé eso lo que es. Pero que es un pez. Estoy buscando un pez tolín. Dime el número, dime el número. ¿Qué más te da? Dime el número, dime el número. Q02. Q02. ¿Quieres decir qué pez es pez? ¡Qué ilusión! Tengo un pez. Q2, pez del tiempo. Iba a ser mi número 10 en la carta. Cuando los niveles de oxígeno en el agua bajan, a veces el pez del tiempo obtiene aire de la superficie. Se llama pez del tiempo. Mis burnus fosilis. Dale. Así se llama ese pez. Están dando un aplauso. ¡Yupi! Por fin. Por fin. Por favor. Vale, pues yo, viendo que tú estás avanzando ahora con el remo y estás. Río abajo lo veré. Sé que río abajo lo veré. Vale, pues... No hay que tener como un pescado. Un pescadillo. Un pescadillo. Me ha hecho mucha ilusión. Está hecho una ilusión enorme. Pues... Yo creo... Ya. Yo eso es lo que pienso. Que claro, los pájaros no tienen con el agua. No vale pájaros más, ¿no? Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Vamos a coger esta aquí. Voy a ver aquí, ¿vale? No sé si es buena idea. Te lo vamos a hacer. Y me voy a bajar ya la última, ¿eh? O sea, ya después de esto, ya no puedo añadir más paisaje. O sea, yo no puedo hacer más terreno, ¿eh? ¿Yuduka? Sí. Pongo esta allí. Y cojo la del pez. ¿Otra vez? Porque hacía falta un pez para tener otro, decía allí. Eso lo dicen las malas lenglas. Mira, otro pesesillo. Mira, mucho más fácil de poner. Igual de fácil que este. Baja el remo. Oye... Pero espera, espera. Espera. El que espera no desespera. No desespera. Mira, te están poniendo la más que el pez en el agua. A ver, si tú pones eso ya no puedes poner más, ¿eh? Ya lo sé, déjame, haz tu fuego, déjame. O venga, avanza. Ya tenemos el máximo. Me toca. ¿Yo sabes lo que voy a hacer? Pues esto. Me coloca ahí y me llevo esta. Mira, ahí viene a tener una rana. Un sapo. Un sapo cizarramante. Mira, necesito una ficha de esta. Una ficha de agua. Y dos de esta. Una y dos. Y la pongo por aquí. Y son tres remas. Uno, dos y tres. Ahí tengo que decidir si voy a tirar para un lado o para otro. ¿Vale, Rómulo? ¿Y tú conmigo? Sí, Rómula. 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 Rómula, ché. A ver. Piensas bien y acertarás. Es que esto... Yo es que no sé lo que necesito. Aquí falta algo. Necesito respirar. Ah, no puedo. No puedo, no puedo. O sea, que esta carta ya me puedo olvidar de ella, básicamente. Porque me hacía falta una. Cuando llegue aquí ya sabes, la descarta. ¿Para me llevar te doy? ¿No? Pues ya veréis lo que ha dado. No, yo te hago un consejo que te doy. Es un consejo. No quiero tus que necesito. Es el consejo de sabio. Antes del frío merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia. Ah, tengo que coger un beso. Muy bien. Con un regalo en el mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera. Y antes de que vuelva a mirar, deja de, deja, ¿cómo era? Deja de florear en primavera para verme cada vez que no me acuerdo. Lánzate al agua esta vez. Ahí espero yo. La puedo poner aquí, ¿no? La puedo poner aquí, ¿no? Al lado de esto, ¿no? Al lado. Al lado. De lado. Al lado. Tres puntos. Sí, eso no me gusta. Esta la descarta, ¿no? Eso no me ha gustado. Deja de florear en primavera para verte como quieres que te vean. Lánzate al agua esta vez. Ahí estaré yo. Vale, me voy a llevar esta. Y necesito un paisaje de estos y un ciervo. Así que, paisaje y ciervo. Qué guapos están, ¿eh? Lo que pasa es que estaba aquí súper concentrado. Y no nos damos cuenta que son las nueve. Mira, voy a poner esta. Porque una rana, un pez, un pájaro, un robo y un deso. 4 del rimito. ¡Ostras! 1, 2, 3, 4. Ah, pero he puesto, he cogido cartas. Porque estoy en eso. Yo creo que no es en. Pero, ah, pero escuchame. ¿Puedo ponerme allí para hacerlo de eso, no? O eso, no. No sé lo que es eso de lo que es. Para reclamar una ficha de esa. No, de eso que es. Sí, te pone ahí, sí. Pero pone que eso es muy bien. Conectado, ¿no? Que tienes que ponerlo aquí mismo, también tiene más cerca chiquilla. ¿Y ahora qué? ¿A poco esa? ¿Y puedo reclamar la ficha también, no? ¿Y ahora qué? ¿Qué me ha dicho eso, tú? Simpático. Ya era hora, que mi canción te toca, acuérdate de mí, necesito que juegues, canta, para jugar yo. Otra más, tengo que trabajar. Ah, mira, un águila, un águila, te estás pasando, pero no he hecho la acción. Sí, ahora la hace. Tengo un pollo y dos pescados. Un pollo, pero enséñalo a la cámara que lo veamos todo. Si no, para Jaurem podemos quedar a ver a una peli de micro de miedo del Confrancí y Diego en directo. ¿Tienes ahí todas las cosas, o no? Sí. ¿Cuánto avanza ya te estás pasando, eh? Pero es que no se debe ponerla. Cuidado, porque... Cuidado. Cuidado. Cortado, arroz pegado y cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, pues yo qué sé. Claro, lo que pasa es que al final, como tienes más opciones, tardas más en elegir. Cuidado, cuidado. O sea, no, que está un pojo. ¡Uh, que va a tapar el peee! ¿Qué? No lo tapes, no lo tapes. No lo tapes. ¿Por qué? Porque entonces no me voy a hacer esto, que es lo que llevas intentando hacer. Te voy a hacer. Ah, vale, claro. O sea, pues lo voy a poner aquí también. Pues está por ahí te pregunto. Con un pollito, espérate. ¡El pollito mío, el pollito mío! La rana, na, 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 na. ¡Cuatro! Cuatro y cuatro, ocho. No, el cuatro ya te voy a avanzar. Ahora tienes que decir, ¿por qué biofolucación vas a pasar? ¿Cuál es la buena? Pues ya lo que tú prefieras. Por aquí es más corto, para ganar puntos, pero por aquí va a ganar todas estas cosas que tiene aquí. No, no, yo voy a lo corto. Pero, ¿tienes esto? ¿Qué tengo que tener? Pues, ¿el monumento con esto o con esto? ¿Monumento? ¿Tú? No, ¿tengo en triángulo? No, lo tengo aquí en las cartas. No, aquí en las que voy a despejar. Entonces, de todas formas, ¿tiras por el camino corto? ¿Pero qué pasa? Pues que no va a poner los tres puntos ahí. ¿Y tú sí? Depende, cuando pase, si lo tengo o no lo tengo. Joder, de haberlo sabido, no, tío, no, no, tío. ¿O con otra carta y luego a huesa? Por lo que tú quieras, tío. Y ahí está, ¿no? Sí, tío. ¿Quién espera estar jugando el jefe? Dice Hanon. ¿Sabes dónde la coloque? ¡Olé, olé! ¿Entonces tengo que tener un oloquín? ¿Tú no lo que no ha avanzado o nada? Así que, descarte de una carta y coge dos o coge de una ficha. ¿De dónde? ¿De dónde? En la S. Por la S. Y ahora roba todo de donde quiera. Creo que es de donde quiera. Pues yo que sé dónde están las buenas. Dallina, mi juega, esa es del río. Dame, ¿me quedo con las dos? Sí, sí, ¿qué te parece? Es una maravilla, ¿verdad? Verá, vamos a ver. Verá, vamos a ver. Ah, bueno, no está mal. Vale, yo después de tu turno tan extenso, dame la luz. Mira, yo me he coge ocho. ¡Ah, Diego, los peces me quieren ahora! Los peces en el agua. Los peces me adoran, mao. No te lo aviso. No, espérate, me interesa. Espérate, pero es regla. Espera, espera, espérate, espérate. Por lo, por lo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Hombre, claro. Chaval. Chaval. No me gusta esa jugada. ¡Ah! No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta nada, no me gusta. No me gusta nada. No, cómo se está cociendo la porteta. Venga, pues cojo entonces esta. porque necesito lo harán darme esto y un paisaje esto con esto puede hacer con su canto y encantó esto puede hacerlo de bajar dos cartas está animando ya todo mucho esta la tengo que poner o aquí la seda es ayuno nervioso son donde el piramista y la otra acción para utilizar para arriba para abajo una de estas otro pez otro pez y un pollo una rana mirad otro pez y cuatro pirámuistas y lo vamos a poner se está complicando las otras ganosas para diego 4 1 2 3 y 4 por lo primero tienes esto con esto este con esto y ahora ha pasado por aquí una fecha y 20 para madrid y sin remordimiento y esto se refresca recoger las fichas por favor y 20 para madrid y sin ningún tipo de remordimiento que no sabes que esto es una canción muy linda y de esas que no saben a beso si si el madrid y con remordimiento y ahora si le empecé por todo el lado pues empiezas tú pobre Diego tendrá suficiente con perder hoy sí, la verdad es que se está complicando o sea, ha hecho dos o tres turnos que da miedo o sea, yo estaba aquí cantando muy contento me falta una fecha estaba yo cantando tanto en dentro y ahora la cosa no pinta muy allá no pinta muy allá o sea, ya que voy, eh ¿tú? ¿tú? aquí ya, aquí la vida toma niño ¿qué dicen niña? la idea es la que la imperial aquí abajo o arriba abajo o abajo ¿qué pretende bajarte al río entero? un río, es que eres Pocahontas ahora ¿eres tonto? ¿qué te pasa? un río, que da mucho no, ni mía te está gustando este río, ¿eh? si me lo tengo un pequeño provinillo tengo un pequeño problemillo porque es que... mira, voy a poner esta que son dos de estas ¿qué son? una de estas una de estas y un pollito ¿un pollito pío? ¿cuánto le queda al juego por más o menos, ¿sabes? por dos turnos o sea, no va a ronda no sé, se le estará haciendo corto ahora es que espera, tiene mucho que pensar y si y si y voy a llevar el ansia o sea, están quedando aquí para jugar en Madrid y vente para Madrid al Santiago o Benavés y jugaste una carta y un juego de mesa que mientras que descanso si siempre en Madrid espérete un poco es que no puedo pensar no puedo, es menos más no puedo no puedo no puedo, no puedo mira que hay que hacer el espanto no, ahora mismo no son las novedades a la noche son las novedades a la noche o sea, que no me toquen la noche ¿cuánto faltan? venga ¿cuánto hagan? ¿3? ¡ojo! Cinefilo acaba de llegar desde Sitges ¿de de... ¿sabrá dónde? de Las Vegas y acaba de suscribirse con Supraimazo 13 meses ya aquí dando Supraim muchísimas gracias bienvenido mira que te han dicho una cosa mala y le he dicho no sea cinéfilo que va a empezar a ver que tienes quien y he dicho uno u otro u otro y era en plan y digo no sea cinéfilo porque cinéfilo no me decía mi cosa mal mira como se alegra Francis con la llegada de cinéfilo oye son tres ¿eh? ¿no la ha puesto el piragüista? uno, dos y tres ay mía por favor voy a perder bien al final no vale pues yo yo quiero esta con el dos no con el dos con el tres con la media señoría este y la voy a poner aquí y avanzo uno al piragüista que está un poco es que está muy cansadísimo está cansadísimo tengo un pequeño problema tengo un pequeño problema que no sé cómo voy a llevarlo yo no sé yo no sé yo no sé un momento un cambio de estrategia esta carta ¿vale? ¿cómo no está el estratega? soy así chaval un insecto hace falta tener esto abierto o sea, disponible para algo más no bajo esta carta te refiero ojo que dice todo lo que tú dices es armonía Francis nunca iré a encontrar nunca iré a encontrar yo sí yo sí de hecho lo he dicho antes mira, he hecho esto te toca pero ¿a santo de qué? porque ¿cómo he puesto esa carta? ah, espérate ah, bueno es que ya hay que hace trampas y ya está porque había cine que le me descontentado espérate que te quede que le haga un pan de iso ya en otras cosas da igual si no te lo voy a quedar es que si no lo podré coger esta carta vale tranquila que no te lo voy a quitar Sofía que rancio es más rancio esto de verdad ay 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 que pena me da que se me ha muerto el canal venga Diego que ay, 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 ay que me dice que acaba de comprar no sé si esta expansión ¿quién? ¿qué me dice? ¿pero lo has probado ya o no lo has probado ya? si se lo acaba de comprar no lo vas a probar lo tendrá que abrir ah, vale pues está super chulo chuper chuper eh, quiero un pajarillo ¿te parece bien? me parece indiferente lo que hago indiferent indiferent que no tengo gusano el gusano el gusano el gusano mira, yo voy a poner aquí y me cojo este porque yo tampoco tengo gusano y ahí tengo que tropear en el agua y voy a poner el pajarillo este el pajaro loco aquí porque necesitaría esto, esto y esto vale y ahora ando dos uno y dos lo tengo esto con esto así que yo también quiero mis tres puntos, por favor y te toca eh, como mola que viváis juntos así sale en todos los directos jajaja jajaja a ver por ese aspecto sí pero es muy difícil aguantar Diego no te pienses que mola tanto no te pienses tú ay, que pena me da que se me ha vuelto el pecado ah no eso no era ya no ya no ya no podemos cantar la canción de quisieras ser un pez para no ver como tú en tu pecera y hacer burbujas de amor en tu nevera o pasar la noche entera o pasar la noche entera en vela que tonto colgado en ti escúchame, como era lo que haces ahí escúchame de verdad que Francia explique un juego lo he hecho mucho el espanto lo que explicas tú calles ya no, sí, sí que no te calles ya que no te calles ya que te calles carmel escúchame para tocarme te puedes callar un poco, por favor eres muy pensado ah, y hacer burbujas de amor por donde quiera no en tu nevera escúchame, ¿puedo bajar dos cartas sí o no? si quieres sí mira esta que el piragüista tío cuando llegue abajo te va a hacer daño, eh río abajo lo veré por la junta ¿cuántas son? ¿cuántas son? no puede ser pero lo de antes me lo pusiste sí, 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 sí ahora lo voy a aguantar sí, uno, dos, tres, cuatro ha llegado aquí un nuevo símbolo ¿a cuál es? un nuevo sexismo eh, más sexy, más por a ver bueno acabas de llegar veintitrés tengo que estar el veintitrés ¿tienes veintitrés? veintitrés, veintitrés, veintitrés ahora cuentas las mías si no te fíes ¿qué símbolo es ese? exacto elcillo este veintitrés o malo no sé ojo que te llevas esta carta tío, pero me la puedo poner qué maravilla ah, sí puedo claro que puedes bueno, pero escucha a mí madre mía, ¿cómo estás jugando? es que me estás despistando, tío ¿cómo estás jugando? cállate un poco, ¿cómo estás? ¿cómo estás jugando? insoportable y no puedo más escucha a mí, se le cuesta una, ¿no? Nini te quejas mucho, pero después en las quedadas de Córdoba se te cae a la babilla en las rodócanes no fue el que me corté de la mano es una pose ante la cámara para que creamos que tengamos alguna posibilidad no, es que nos matamos a mí aunque piense que no ahora la he dado por exterminar mi frase o sea, ni provoca para que yo diga cosas y entonces las dice para que me provocas escucha a mí y la segunda que pongo es esta ojo y entonces me toca ah no, espérate ya 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 esto lo quiero poner esto lo puedo poner o no, Diego la de Pocahont te ha puesto la de Pocahont te ha puesto la de Pocahont no sí, sí va para abajo con vuelta abajo y sin freno esta canción es la en la que le puedes tener freno pero vamos ya sé que río abajo por lo menos por aquí por el camino largo es que lo quieres tú lo quieres lo quieres tú que eres muy pesado ay como llega aquí te va a hacer daño no corras tanto ¿me toca no? sí es que está acá está mal sí, claro estoy aquí pensando lo que tú estás haciendo yo me estoy equivocando vamos a ver vamos a ver necesito cosas la acción no está aún todavía abierta no lo sabía no, yo creo que no uy, qué susto Cinefilo acaba de regalar dos suscripciones he llegado de hecho toma, toma, toma y acaba de regalarle a Ingrid 1981 y a Mipel Solitario así que muchísimas gracias Cinefilo por ese regalazo de esas dos suscripciones así que bienvenidos a Ingrid y a Mipel Solitario ya sabéis que entráis en el sorteo mensual dentro de poquito de este knockout gracias al bueno de Cinefilo y Cinefilo tiene dos papeletas extra para ese sorteo y también 10 euros para gastarlo en la tienda de los juegos de sal así que bienvenidos a dos y muchísimas gracias Cinefilo no tengo no tengo es que si no no sé no tengo de esto no tengo de los otros de eso sí ya no tengo nada no tengo de los otros tampoco no sé qué hacer chiquilla es que no tengo de nada es que no tengo de nada es que no tengo de nada Uy no no me está gustando esto eh como está no tengo de nada si tiene un montón de puntos Diego haría un mentiroso no me está gustando como se está cazando eh tiene un montón de cartas de 4 vamos yo necesito una rana también ¿hay rana aquí? no no hay rana eres tonto o estás tío ponte la rana ¿dónde está la rana? que no hay que susto pero es que me pregunta a mi como si yo te fuera a decir algo si hace una pantalla completa y me mira y me guiña un ojo caen dos manos ay que lo he hecho ya no pero que no sé ya lo que iba a decir no no me voy a poner en esa tesitura venga 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 dale que no tío guiña el ojo que lo he hecho sin saber lo que era y no me da vergüenza pues ya la ha guiñado pero que ahora ya no puedo a mi me da mucha vergüenza venga que estoy pensando yo mientras pienso que no venga vamos ay Diego es que ya si lo tú a ver pero tienes que ser tú tienes que ser tú venga ya nada no quieres es que me da vergüenza la he visto en la pantallita pequeña no voy a hacer review en youtube venga anda ay que pena mira vamos niño necesito yo tengo clara mis acciones ya pero es que necesito a ver no tengo flor no tengo flor no tengo flor no tengo flor tengo estas tantas versuras vamos jim jim bueno pensábamos cinefilo que había estado en Córdoba porque Diego entendió mal un mensaje imagina si te sale porque la comprensión lectora la lleva igual que en otro idioma igual de mal verdad igual que el resto de competencia también la lleva igual la receta bueno el caso que nos dijo que que osea me dijo que imagina si te sale no se que historia que luego estaría conoce a ti en lo de Córdoba digo que no puede ser que tiene pelo no va a estar en Córdoba y no nos va a decir que es que es que es que es que no me lo creo pero ha preguntado venga Diego vamos pues como esto pero ya luego Diego entendió el mensaje le contó pero lo entendió mira voy a bajarme a la casa se está poniendo así la casa de gran hermano pues la ventana vamos Diego que se está terminando el juego ¿quién come lo voy? ¿qué? ¿quién se come lo con nadie no? pues aquí va en la casa la casa de gran hermano va ahí y ahora la flor la flor la flor que va en el agua va a hacer dos acciones si he hecho dos acciones en el agua creo que lo que voy a quedar es como pez en el agua sin pez y los peces en el rio suelen ser interesantes o sin pájaros porque fue atrás de Instagram pero eh Diego entendió o no se que entendió pero se pensaba que rebolledo o que tu te pensabas no se no se como fue algo de recorrido uno de los casos que Diego no se tiró no se tiró no se tiró bien a la primera y cuando me dijo digo no puede ser no puede ser y el que me lo he hecho imagina ese caso y yo que no puede ser pero no no era me toca a mi no? como puede ser que en el siglo XXI le dé devuelta a Guiñar o no? le dé devuelta a Guiñar o no? le dé devuelta no me ponga en grande si yo no debería estar ni aquí eh yo por que no lo pienso si lo pienso no ves por ejemplo cuando lo ha dicho en plan no lo estaba pensando y lo he hecho si lo pienso ya pues no eh que va a hacer? ya me he puesto de la ficha ¿qué es lo que he hecho? ah vale si he puesto la ficha me he puesto la ficha me he puesto la ficha y ahora pongo esta vale ¿tú? si necesitaba una calza me he equivocado si seguramente no no? era un traje que era aquí no? que pena que pena que pena que pena que pena pero tonto perdido tonto de remate tonto de remate es que ¿dónde está la rana que yo tenía? la rana Gustavo yo tengo aquí una rana pero ¿para qué quiero? ahora ya la rana nada si la quería por una cosa pero ya no me hace falta es que si tuviera un gusano y un escarabajo un escarabajillo no un escarbajano ese no tengo este ah vale porque lo quería para esto pero claro no no puede ser vale y de allí pues bueno sería para avanzar algo que no tengo árbol caído venga Diego arriba que hace leña y hay que hacer las pantas que vamos a cenar ah si tengo que un escarabajo pero que vamos a cenar no sé escarbajano tengo un escarabajo no hemos sacado nada vale no pues si te dijiste es para todas las cocinas y uuuh un poco lo tanto iba a hacer mañana va a comer para todas las cocinas ya va a estar imposible no va a comer no va a comer en algún sitio vale vale pues necesitaría una ronica una rana gustava y me llevo esta necesito la rana gustavo que la rana gustavo va a ponerse aquí necesito flor y agua la floresta aquí el agua voy a taparme el pájaro vale y avanzo dos remos un edad vale pena avisad a si te gusta que os pone un globo coge a mi me pasa igual cuando me dicen hace algo me da corte pero si no soy un descarado claro yo si lo pienso ya no no puedo no es puñita no es puñita toma gracias ponlo allí en la de arriba aquí en el pescadito como vale y entonces voy a poner esto que son dos de esos paisajes y un arbolito te toca Dimchi ya me dijo que era nadie guiña al ojo guiña al ojo guiña al ojo que no guiña al ojo guiña al ojo guiña al ojo no me miren las cartas que yo sé lo que tú quieres venga yo yo sí sé lo que quería hacer es que claro los gusanos suena de estar en la tira yo no lo he hecho yo no me casa un día con mi casa yo te lo digo mira esto es insoportable no es que nada en la casa solo piensa en jugar en ver fútbol y en jugar a play si piensa que con fregar los platos ya lo tiene tu hecho y la casa no se mantiene fregando los platos bueno y también a veces tira la basura pero ya está bueno alguna cosa alguna cosilla mal alguna cosilla de mal que hace dilo dilo no 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 de esta dilo chulo dilo chulo dilo chulo que es lo que tú haces porque vamos aparte de das trabajo a ver necesito rana de esto escarbajano Y árbol Pues venga Vamos a poner esta aquí Y voy a poner bajarme las cartas Esta Si yo necesito un escarabajo o árbol Un escarabajano Y el pajarillo este Encima del árbol Perdón Sería Este encima de la rana Y este Encima del escarabajo o del árbol El escarabajo o del árbol Por encima del árbol Y te toca a mí Dice Venga un besito Besito, besito Beso Eso ya sí Mira Frans Pues si no te atreves con el niño Me gusta el lenguaje del árbol Además seguro que no sabes manejar con gracia ¿El qué? ¿El lenguaje de qué? ¿De la rica? Eso que es A ver, no sé lo que voy a hacer Ah, no, pedimos un globo y ya esto ¿Qué dicen? Pájena ¿Pedimos un globo del cafeceo del popaya? No No sé qué voy a coger ¿Qué puedo coger con él? Lo que nos costó Lo de un besito Hace algunos directos atrás Sí, sí Sí ¡Qué bien! Ahora sale esa que... Ah, puedo mocar Es que viene de la costa Es que viene de la costa A ver Piensa bien, ¿eh? Y así hacértela Las flores ya están muy... ¡Oye, colo, eh! ¡Oye, colo, eh! Aquí la voy a poner Ya recogemos, ¿no? No, me queda bien una ficha Tiro, rino, rino Sé que llegaré Ese es mi destino Necesito más Necesito un gusano Si tuviera un gusano Un gusano sería lo suyo Paso a paso iré Y resistiré Se ha hecho de robar los peces, ¿eh? En algún lugar ¿Ya recogemos? Sí, última ronda, ¿eh? Solo tengo una carta en la mano, ¿eh? ¿Y? 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 Gracias, tiene una sobrina Que cuenta unos chistes geniales Dame aquella Pero cuesta un chiste Y francés y dos más ¿Cómo? Dame un besito De esos que no se conoce Yo no sé con tan chiste No, ella no sabe hacer nada Ella sabe que lo de Si no sabe acepte lo hace ¡Oy! Eso es algo inútil ¡Oy! Pues es todo A veces me dice 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 Se tiene muy aprendido Se lo amo A quien le toca A mí ¿Otra vez a ti? ¿Otra vez a ti? Soy el juicio Este clip Pensárselo muy bien ¿O no? Bueno, bueno Y ahora una cosa De que pita Y se va contando chistes La cosa Además cuando me cuentan Un chiste Que consiguieron Alguno Siempre digo Me acordé De este Pasión de a tiempo Contar un chiste Contar Nunca me acuerdo ¿Por qué? Pues ya sigue Lengla Esta y me descargo Esta Ahí está Mira que paisaje más precioso Madre mía ¿Cómo se hacía para conseguir? Se empieza a compadecer Se compadece de ti Chau chau Ahora sí No es por las suscripciones Es para que no digas esas cosas más Ya está bien Ya está bien Y también te puedo tirar un besito Ah, y a ti no Ahora de quien te compadece Tienes filo Cuidadito con lo que dices Espérate que tengo un paciente Por ficha No, no A ver ¿A quién compadece? Dígale, vamos Porque mira lo que yo tengo que ver a diario Ánimo francia En el anjo ¡Olé, ole! Pero a ver Y dice No quiero tu respuesta Ya ¿No lo ves? ¿No lo ves? Mira, porque imagínense No se ha dicho que Vamos ¿Qué es lo que me gusta? Yo te pongo Me acuerdo El chiste Hay un chiste Súper bueno Que dice Bando en una moto Y se cae en el centro ¿Cómo se consigue esto? ¿Se consigue? ¿Cómo? Pues ahí tiene una ficha Que te dan dos fichas Pero entonces Esto tiene que dar la vuelta Porque ya la usaban ¿Eh? Pero tiene una Cinefilo no me ha dicho nada Cinefilo está enfadado ¿Quién compadiste aquí? Cinefilo acabo de regalarle Otras dos suscripciones A Luis Valladares Y a Dives Pero ¿Quién se compadece de mí? O sea, ¿De quién te compadece? Ya no sé ni lo que estoy diciendo ¿Me lo puedes explicar ahora? Cuatro papeletas para Cinefilo Vale, te lo agradezco Pero Dives algo por Dios Cinefilo Acabo de regalar Esas dos suscripciones A nombre de palabra Cinefilo ¿De quién te compadece? Así que bienvenidos Tanto a Luis Valladares Como a Cinefilo Perdón A Luis Valladares Y como a Luis Sobrado Y a conseguir Lo que dice Lo que dice Lo que yo quiero que me diga No me dice 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 Le está dando la gracia A Cinefilo A Cinefilo A Cinefilo Y esto es Como cuando No sé Como cuando Está esperando Un mensaje Y estáis mirando Esta línea Esta línea No me contigo Pues igual Me toca Pero hace un rato Te tocaba No me dice Hace un rato Te tocaba La acción Esa No puedo No puedo coger cartas No No puedo hacer Todo lo que quiera La comparecía a Diego Porque no cuenta chistes Ni canta Y solo Le das caña Pues no Mi médico Y yo la compasión Pero te aprecio Mucho igualmente Que ha hecho Al final Que no me ha quedado Esa es la que yo quería Justo Justo Bueno Pero eso también Me viene ahí Así que La vamos a coger Entonces Lo he hecho bien Voy a poner Esta cártica No, no Esa no va a poner Esa necesita Esto Y una casa Que la tiene Eso sí Pero la pone Aquí Ah, qué guay ¿Y entonces no va a hacer esto? Ah, mejor Se está enterando Ahora como se juega Me toca Cojo esta Pero es que si no Le doy caña Pero es que si no En qué consiste la vida Pues nos tendremos que pelea Cojo esta Que necesito Esto Y un alándano pecho Oh, no tengo que caer Digo Pajarito ahora Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, esto Buena Ah, no tengo Pero a ver Ahora para esto No tengo eso Claro, ahora esto No lo puedo hacer Porque tendrías que tener Premiamente O esta O esta Qué chulo Ah, una single lady Ah, una single lady Ah, una señorita sola Ah, una single lady Ah, una single lady Ah, una single lady ¿Qué haces? Soy la paja perfecta La cabra loca Y la paneta Ah, una single lady Ah, una single lady Pero pon la cara Pero pon la cara Pero no se la he hecho Mira, de verdad Es que eres tonto Pero tonto Como tú solo Me toca Es que Oh No te canta muy bien Pero no quiere Que digo Es que se mire Que piensa Que es el mejor cantante Yo canto fatal De verdad Mi madre dice eso Por lo menos Estás puesto en roja Que mucho me hizo Tonto en mi novio Dejame que me contiene Que no No me interesa 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 Vamos que se espanta Que se espanta Se acaba La espanta No se cambia ¿Se cambia en esa carta Al cambio de ronda? No se cambia Solo se cambia Cuando la casca Pues me ha quedado A dos veces A dos veces A dos veces A dos veces Es que esto es horroroso Estás con esto Horroroso Es que es horrible Horroroso 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 Ah, tengo que coger ¿He cogido? No ¿Tienes jugador inicial? Mira, lleva algo ¿Tienes jugador inicial? Sí, por eso te toca a ti La jugadora inicial Iniciales Es que no sé ni lo que quiero coger A ver, Santi Como pez en el agua Quédate un poquito ya Con la poquita cerrada A ver Por eso le dijo Francis Que sí Porque es capaz de hacerle El payaso Para que sacarle una sonrisa Pues eso es malo Porque muchas veces Mi cabrón con él O su novio No su comprometido Vuelvo a tener posibilidades Ja, ja, ja Es que no voy a casar con él Ya os lo digo Eso sí que lo digo Bien, sí Yo no voy a casar con él Porque no aguantarle Y ya bastante tengo Con tener que vivir con él Espera, ¿ves qué voy a hacer? ¡Anna single lady! ¡Anna single lady! ¡Anna single lady! ¡Anna single lady! Escúchame Para bajar con él ¡Uy, qué pesado! No sé ni lo que voy a hacer, Diego ¿Esto qué es? Para allí, ¿no? Y esto es como el infinito A ver, ¿puede alguien poner el comando del tiempo? ¡Chau, ya, ya! Por favor Es que, tío, no me puedo concentrar, Diego Es muy difícil jugar contigo A punto de terminar la partida Que me pregunte ¿Esto? ¿Esto para qué es? ¿Esto se pone así? ¿O se pone así? Tío, es que no ¿Y cómo es que consiste? ¿Pone esto así que no se caiga? Es que, mira, el muerto a ese No lo tengo tampoco Ni más ni menos Queda hora y media Y me preguntas ¿Esto qué es? ¿Sabes? Ya lo queremos Sí, no ¡Para ponerlo en el río, chiquilla! ¿En qué río? Pues para que te traiga el pájaro Para que sigas para abajo Solo ahí, ¿no? Río, bajo, lo veré Es que no puedo obtener mi pájaro Porque, Diego, no tengo gusanos No tienes gusanos Está complicando Hombre, es que a los pajarillos Les gustan los gusanos Es que no se lo explico No se lo explicas bien Es verdad ¿Cómo que no te lo explico bien, güey? Porque no me lo explican No me lo puedo creer Tío, es que he usado el 1 Es que no puede ser Vamos a tener que pedir un globo, ¿eh? Calla, tío Es que no me dejas jugar No me dejas ¿Cuáles son las acciones? Puedo coger tres de un sitio Y quedarme con una, ¿no? Sí Pero claro, no es buen día ¿No? Que no se puede hacer todo ¿Y de qué sitio cogería? De donde tú quieras Del mazo que tú más desprecieres ¿Desprecieres? Del mazo que esté más a usted Ah, te vuelve la ronda Oh, yeah Oh, yeah Del mazo del río No sabía que iba a ser eso Pues pongo ahí a tus fichicas ¿A dónde, aquí? A ver si el reta Juan Yo tengo una vez como yo De cantar De... Le cantaría y... ¿Cómo? De cantaría y cachonda Y ya puedo retirarme del mundo A ver, tengo una duda Dice que sí pedimos Chuchi Te quedo con esta Chuchi go Escúchame, chuchi go Eso se pone aquí, ¿no? No No Sí, sí, sí Se pone ahí Vale Pero tienes... No tienes... Ah, sí, sí No puedes poner Y esto vale Vale, yo ya he hecho mi acción ¿No? Porque eran coger tres Dice que se me va a pedir Chuchi Pizza Hamburguesa Costillas O vegetariano ¿Qué no? ¿Qué vamos a pedir a esas cosas que he dicho? No sé Espera un momento Mira, esto la pongo aquí Pero voy a poner aquí Para que no me te apegue, ¿vale? Venga Vamos, amiguito Y la voy a poner Porque mira, necesito un pajarillo Que está aquí ¡Ay, mira un escarabajo! Un escarabajano Ahora un escarabajo Madre mía Sí, pero no hay manera de coger Bueno, si hay una... Hay una manera Claro, yo tengo casa y tengo valle Hay solo una manera de cogerla Y tú la puedes coger ¿Qué no? ¿Cómo? Con esta ficha, pero Como ya la hemos puesto La interrogación la pones Y puedes coger la carta que hay que tener No, 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 gracias Bajo... O sea, esperate Vas a ganar, Francis Cantarina Ah, Cantarina No lo sé Pero vamos a intentarlo Voy a bajar ¿Puedo bajar dos cartas? Bájate, bájate Pero usaría este que pensaba Fui a la brilla del río Y vi que estaba Es una carta ahí Que te rías dormido No es que te han hecho llorgo a pola Y en lo alto del pecho Tu pecho hecho en la roca Yo fui para ti y los derechos Y esto tiene que ser solo para coger el río Solo Si no tienes nada del río Pues ya sabes lo que tienes que hacer Tu pecho es como un veneno Que te camina el aire Bueno, vamos a ir por parte Como dijo Jack Como dijo Jack ¿El destripador? Sí Como dijo Jack ¿El destripador? Ya lo tienes claro ¿Lo tienes claro? Voy a poner esta cosa aquí Para bajar dos cartas Tío, no The first one is this Me vas a ganar con el río abajo Que va aquí cuatro mi viragüista Venga, que nos vamos Dale la vuelta a la ficha Cuatro 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 Ándele Uno, dos, tres y cuatro Y te llevas una bajada gratis Ah, pues me van a sobrar entonces ¿O baja? Una bajada de cartas ¡Ah! ¡Ostras! ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Quieres andar! ¡Era! 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 ¡Era niño! ¡Que se choque con la pared! ¡Era! 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 ¡Que envidioso eres el chaval! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos a conseguir 20 puntos en el río! ¡Van a avanzar aquí! Por cierto, qué gusto veras la cara sin mascarilla de nuevo ¡Esa maldita pared! Ese, porque bajaba dos y ahora una bajada gratis ¿Qué? No me he enterado Porque tú me has dicho que... O sea, yo he usado el cuadro para bajar dos cartas ¿Cuál es que dos has bajado? Pues chiquillo, esta y esta Ah, pues entonces me he avanzado Claro, si te lo he dicho me van a sobrar y esta gratis Esto, has llegado ¡Está chocando! ¡Está chocando, está hecho niño! ¡20 puntos! No tengo ni una carta, ¿vale? Me la agarra No pasa nada de preparer ¡Venga, chavalote! ¡Ay, mía, tío! Sí, pero tú aquí tienes dos puntos más que yo Pero sí, pero a ver las cartas Tú tienes de cuatro, yo no tengo ni una A ver, ¿esto qué hay? Árbol Que no tengo, ¿no? Gusano ¿Qué estás aquí? Pescado ¿Qué más de canso? Muchas veces me voy a poner y no me hace canso Un aburrimiento ¿Qué te pasa? ¿Te tengo pañuelo? Si ya no juega, no Yo no tengo de cuatro, ¿eh? Y tú tienes un puñal de puntos, ¿eh? Que tienes 20 puntos en el... Ya, pero mira Dichoso río de los pantalones ¡Uh! ¿Tú tienes más? Que no lo había con la luz Ha sido río abajo, lo veré, ¿eh? Que, tío, no puedes correr con esa velocidad tan... Tan... Tiene un montón de puntos, ¿eh? 28, 29 Que necesito avanzar mucho Tú tienes 42 Ya está haciendo las cuentas Has ganado fijo 42 Tío, qué asco, ¿no? Venga, que me ofrendáis por dos sub más Algo que no salíais Solíseis hacer o decir Eso tiene que ser Tiene que ser ahí de ti Y ya nosotros vemos si somos capaces No lo sé Mira Cinéfilo Sí, cinéfilo Regalado a dos suscripciones Vaya, vaya Vaya lo que los creces Se pone aquí el nombre de cinéfilo Una vez tu brazo Con un corazón Con un corazón Ponemos cinéfilo ¿Te parece bien o no? Es igual, vale No sé qué hacer Porque necesito Es que necesito Avanzar tres En el Rómulo Porque de ocho Bueno, tampoco Para dos puntos Tampoco es una cosa loca Tengo una pregunta Este Vamos a ver Bueno No tiene árbol Si yo pongo este Con ese árbol Y con esto Me sirve, ¿no? ¿Cómo pero? Si yo quisiera poner esta carta Con este Con esto Ya la pongo a ti No, hace falta otra cosa Tú esa la puedes poner Y esto Te la vas a poder poner A no ser que la coja yo Tío Eso no vale Pero si no te sirve para nada ¿Por qué? Porque te lo he dicho No tiene árboles Ya, pero me sirve para que no ganes tus tres puntos Tío, eres tonto Yo no te lo debería haber dicho Tienes un marrullero Un marrullerillo Vamos Solo me faltaba que coja y se la rompo Tienes un marrullero Y ya sabes que lo hago Sí, sí, ya no lo hago Tienes que la rompa No lo hago Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Te ha dicho un corazón y amor al cine nos ponemos un corazón venga, dale espérate es que no, no... ¡Diego, vamos! como que hay que escenar, por dios están hechas por todas las películas vale, pero tenemos que... si no la hemos terminada, ¿ves? es que era un rollo esa película dino por favor una película que esté bien y que no me vaya a dormir pero que sea moderna una que no me duermo una que no me duermo y que no sea de un contador de cartas ¡Ojo! a Porzur y a Sergio 1116 le acaba de regalar esas dos pedazos de sol en la siguiente pero tiene que venir al directo, ¿eh? no vale que no lo ponga o me no venga ah, ¿en este? ah, ¿en este no? pero esperate, ¿qué refiere? ¿en este? ¿en este o en otro que esté? detrás de tu silla, está justo detrás bueno, que lo digas ¿qué no apareció? en la expansión, Raúl canetero ahora te decimos que estamos... no, a lo mejor gana, a lo mejor pide en ese que fluye ¿sabes? no, pero está guay que nos digas si nos ponemos en el corazón amor al cine ahora o en el chiquete bueno, si quieren en el siguiente lo lo ponemos a mi vamos poniéndolo a ver espérate que me encuentro el error yo he puesto esa para coger tres cartas para coger tres cartas venga, voy a jugarme las tres del norte tres de la gula del norte me quedo con una eh... zarpa tengo una zarpa, otra zarpa y un pájaro, dime que lo tengo el pájaro uff, ya está, pues te me ha quedado me voy a enseñar tu tatu me voy a enseñar tu tatu a ver y estas dos cartas a alguien de abajo dice entonces te vamos a ver en el directo de Rincón de Jugones ahora a ver, hay que hacer eso que era para ahora mientras tú mola más que el tramo el cine me estoy contando la vida escribí el mío mola más que tuyo Amor al cine Digo no lo ha leído 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 Amor al cine Amor al cine Yo puedo hacer lo que quiera es que el pasa de la vida todo a la vez en todas partes El pasa de la vida es una película que quiero ver dicen que es muy buena Digo no lo ha leído Digo no lo ha he leído Digo no lo ha leído y era una birria ¡Ey! ¡y! ¡soy se nos crac! ¿Tú quieres el papel detalle? ¿eh? Sí ¡eh! Esto no se puede... Esto no se puede parar en aquí seguro Madre mía ha regalado seis suscripciones de este directo y llevamos el brazo marcado de recuerdo esta ficha, ¿la puedo cambiar? no, no puede, porque eso sería hacer trampas venga, voy a hacer esto para coger al final la pone al final pone la ficha que le da la gana que no fue perdón, que me he equivocado, Leche, estoy pensando en el estatus esta, ¿puedo cocirme y ponirla? pesado este hombre y no me deja hacer nada es un error un rayo técnico venga, ya esto no lo quiero usar vale, pues me toca me quedan dos fichas ya ti uno, ¿no? o no, amigo ya ti uno pues yo ahora tenemos que dar los pingas voy a coger es que ya no, no, no es que eso me pasa es que ya como, no, es que no tengo posa venga, chiquillo que claro que nos van a dar a la cena de mañana aquí venga me llevo esta misma es que no no, se acabó otra vez su insignificante es que oberta no quería coger a ti te da igual esto porque son vale, ya no me bajo esta, el lobo es tu lince, ¿no? no tengo rana ni nada, tío no sé mira, necesito dos zarpas una, dos y un pajarillo pues lo voy a poner en la zarpas pues nada, coge la llena que quiera y hasta mi turno he hecho y te toca no se da la misma esa es la que yo quisiera que no pongo venga este ya no vamos a coger no podemos, ¿no? yo no y yo y ahora con la última ¿lo seguro o lo mismo? es que no a ver aquí el pajarillo es permanente pero pero no es o sea, es de esto es de esto pero luego se borra te restriamo un poquito permanent marker no sé si ah, me he creído una cámara que es petarda azul pero esto se borra otra cosa sería lo que lo generan en la mesa ¿no puedo escribir en la mesa? no, en la mesa no en la mesa no en la puerta sí, ¿verdad? en la puerta sí, en la mesa no por esta que no me sirve para nada vale, sale esta y a mí también no me sirve para nada ¿va a poner? ya está no cojo ninguna porque no quiero vale fin es un lince así como yo vale, puntos hacer recueltos ¿me ha llegado bien? no me he quedado un poco arriba, arriba me he quedado arriba, arriba se me ha quedado atrancada la 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 mía que la desecho a ver, vamos a hacer recuento venga, digo, vamos empieza ¿empieza? ¿y tú? venga, vamos a ver lo primero 8 8 y 3 11 y 3 14 y 4 y 2 y 2 20 ahora ¿y 6? 26 ¿y 6? 32 ¿y 3? 35 ¿y 2? 37 vale ¿y 3? 40 ¿y 1? 45 ¿vale? ¿y 4 y 5? 54 58 59 60 64 66 66 puntos 66 puntos ¿vale? 66 puntos para Diego ¿vale? tú, cuenta no es mi vuelta yo tengo ¿por dónde empieza? ¿está esta la suma? ¿sí, no? sí 4 y 3 7 y 3 10 30 no más que con eso 30 puntos chiquillos 37 40 44 45 46 47 48 49 51 54 57 60 62 63 64 66 69 71 73 toma ya para nada campeona coge el momento de opinión no, pero hay que tener la expansión no, pero hay que tener la expansión no, hay que cogerla andó antes que has jugado andó en la miniatura a ver, cuéntanos un momento de opinión ¿qué te ha parecido? ¿70 y qué? ¿para ponerlo luego en la BGG? no, sí 61 no sé lo que he dicho me ha ganado por 5 puntos no sé lo que he dicho está bien la gente está contenta por qué ha ganado no sé lo que he dicho a ver, la verdad es que el juego ya parqueamos de que el juego base está muy chulo es cierto que es un juego muy bonito no solo estéticamente que también porque es verdad que le dan un toquecillo guay en tener esto las cartas y todo eso ¿qué pasa? que le va a dar sellos sí, yo también pues eso que partíamos ya de un juego base que era muy chulo las cosas como son a nosotros nos gusta mucho es verdad que yo por ejemplo antes comentaba en el tema de los animales no sé qué las ilustraciones son súper bonitas bajo mi punto de vista tienen colores así muy chulos como pastelillo un poco y están muy bonitos no sé tanto las de plantas como las de animales a mí me gustan y fíjate que no soy un cinefila iba a decir que no soy fanática de los animales pero pues me parece muy bonita y luego el juego en sí lo que es la mecánica pues como veis la expansión le aporta pues nuevas opciones nuevas cartas el tema del río también el pescado el pescado el tema del río luego todo lo que te aporta al río que son una serie de ventajas cuando vas avanzando con el piragüista un piragüista un kayakista o algo así eso el mío es piragüista y luego también tiene esta parte que no la habíamos dicho que es lo rápido vale que vamos a poner aquí una serie de los setillas que vienen aquí en el juego claro el juego te recomienda jugar primero con lo que hemos jugado pero luego pues nos vamos a encontrar estas los setillas y estas los setillas que tenemos ahí que son de tienda que se van a poner al azar vale además viene un sobre nuevo un sobre Z que se van a colocar aquí vale en esta parte entonces aquí cuando pasas por ahí pues coge una de esas los setillas que te van a dar más puntos o más ayuda y eso pues ok como habéis visto si habéis visto el vídeo el vídeo de la partida o el vídeo de la explicación está muy chulo tiene nuevas cosas y le aporta por nuevas opciones básicamente nuevas opciones el tema de los paisajes también los escenarios estos como se llamen no sé son cosas nuevas pero que pues le damos otro toque al juego es verdad que él decía que sigue siendo el mismo juego pero con nuevas cosas entonces si habéis jugado bastante a bradera estáis un poco cansado y tal pues creo una buena forma de renovar el juego a ver yo creo que esto es un jugazo con y sin expansión me parece que está brutal pero ahora con el tema del río pues como que tiene más cosas más símbolos más cartas como tú decías claro que las cartas de bajar el río normalmente no tienen puntos de victoria hay otras que sí pero tiene un poquito de bajar río las que salen aquí sí tienen puntos de victoria aquellas prácticamente pero un juego donde tú tienes que ir intentando amoldar a lo que vas bajando en el río porque gracias al río va ganando también ayudas ayudas y luego puntos de victoria evidentemente y es verdad que cuanto más cerca estás de la meta más rápido más se multiplica o sea es como al principio de tres, cinco sí y además que tiene a lo mejor ocho casillas para llegar y luego va en menos casillas avanzamos o sea consigamos puntos entonces pues eso yo creo que en la partida se la he visto se no ha hecho larga porque somos muy defensores porque estamos con el cachondeo y leyendo al chat y demás pero tampoco está larga la partida es verdad que viene en esta expansión esta cajita ¿vale? y en la caja cerrada abriela por favor no entra la cajita o sea si queréis guardarlo en la expansión tendréis que desmontarla porque como tal veis no entra en la caja se ve por encima entonces tendréis que desmontarla en cuanto a guardarlo todo en la caja base es verdad que la caja base es bastante grande pero está preparada la pantalla final aquí está preparado para sus cuatro tableritos estos o sea no se llama esto si no no soportes estos pero es verdad que el quinto que el nuevo yo no sé si no se entra o si no entraría en alguno de estos bloques no lo sé sería ese el cuarto ¿vale? voy a intentarlo aquí en directo si es que no me voy a decir de nuevo cuando lo ha hecho en fin a ver quizás no no entra o sea esto tendríamos que guardarlo ¿ves a decir no? sí claro la caja base es verdad que viene esto muy bonito para guardarlo aquí pero es verdad que aquí pues tendríamos que desmontarla el insecto me parece súper bonito pero es verdad que al igual que este lo hace muy bien pero lo han hecho para que se me estrechilla claro es más bien ocupa menos espacio y yo creo que todo entra en esta caja porque la caja es bastante bastante grande o sea me quiero guardar todos los juegos con la expansión dentro del juego base yo creo que se podría pero eso sí este el nuevo soporte habría que bueno bueno chicos pues nada si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un like si os ha gustado mi victoria también si os ha gustado nuestro súper tatuaje también y nos podéis dejar en comentarios pues cualquier cosa que queráis decirnos sobre el juego sobre lo que queráis sobre la vida que os leeremos y os contestaremos y nada muchísimas gracias por habernos visto si me vayas hasta el habla y que nos vemos el siguiente adiós gracias